Hola, seguimos con nuestro devocional de el amor. Esta es la parte 3 y seguimos en el pasaje de primera de Corintios, capítulo 13, versículo 6 al 8. Dice, el amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hemos estado viendo este tema del amor. Cuando tenemos una definición meramente emocional de lo que es el amor, es difícil aplicarlo correctamente a nuestra vida. Es difícil practicarlo. Pero aquí, en este pasaje, Pablo nos ha estado demostrando y nos está dando una foto completa de lo que es el amor, enseñándonos a detalle cómo es que realmente se ve este amor en acción. Él termina en la sección donde describe lo que no es el amor, diciendo, el amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Esto quiere decir que nosotros no nos regocijamos cuando vemos que le viene un mal a alguien, a nuestro prójimo, a un amigo, a un hermano, o a alguien que no es creyente. Hace poco veíamos en las noticias cuando anunciaban que el presidente Trump fue infectado con el virus del coronavirus. Y no sé si viste en videos en el internet que se subían en las noticias, que gente se alegraba al escuchar estas noticias. Se alegraban al saber que el presidente había sido infectado e incluso le deseaban la muerte con felicidad, ríéndose. Y eso no debería ser una realidad en la vida del creyente. Este tipo de triunfalismo no demuestra amor y mucho menos demuestra o refleja a Cristo en nuestra vida. Cuando vemos que alguien sufre, sea creyente o no sea creyente, no debería de haber ese tipo de reacción de nuestra parte. El triunfalismo no es algo que debería ser una característica de un cristiano. Aquí nos continúa diciendo el versículo, dice, el amor todo lo sufre. Esto significa que nosotros debemos de poder soportar y aguantar cuando se nos critique, cuando se nos ataque, cuando se hagan burlas, cuando se burlen de nosotros a causa de Cristo. Debemos de poder soportar todas estas ataques, tal vez verbales, ataques, cualquier tipo de ataque que venga a tu vida, que te avergüencen, que te humillen por ser cristiano. Debemos de poder aguantar esto y poder sufrir esto y no ser un obstáculo que va a prevenir que se predique el evangelio de Cristo. Nosotros debemos de mostrar esto en amor para que así de esta manera la gente pueda ver ese amor de Cristo en nuestra vida. Sigue el pasaje y dice, el amor todo lo cree. Esto significa que nosotros vamos a creer lo mejor de nuestro prójimo. Vamos a ver lo mejor en nuestros hermanos. No vamos a estar buscando sus fallas para señalárselas, sino que debemos de adoptar una actitud de que creemos que Dios va a estar trabajando en la vida de nuestros hermanos cuando ellos estén mal o cuando cometen un error o alguna falla. Pablo nos demuestra un ejemplo de esto en este mismo libro de Corintios. Si vemos en primera de Corintios, al principio, capítulo 1 del versículo 1 al 5, te lo voy a leer. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y sostenes nuestro hermano a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Entonces, vemos cómo empieza Pablo esta carta, ¿verdad? Si tú has leído esta carta, sabes que la iglesia de Corinto estaba hecha un desastre. Había divisiones, había inmoralidades. Sin embargo, Pablo empieza esta carta demostrando que él sabe que ellos van a estar bien si ellos voltean a Dios y cambian sus maneras y se enfocan en Cristo. Tenemos que entender que todos somos pecadores y somos necesitados de un Salvador y ese Salvador es Cristo. Seguimos y dice, el amor todo lo espera. Esto no quiere decir que vamos a esperar tener una vida como en las cuentas de hadas, donde vivimos felices para siempre, sino que podamos darnos cuenta y poner que nuestra confianza no esté en este mundo. El amor puede ver las circunstancias que están a su alrededor, las circunstancias de la vida, los problemas que se encuentran a nuestro alrededor y no se enfoca en ellos, sino que decide poner su enfoque en la esperanza que ha de venir, en lo que es eterno, en lo que es vertical, en las cosas de Dios, en las cosas de arriba. El amor nunca ve hacia una persona y dice, esa persona nunca va a cambiar, sino que ponen a su esperanza en que esa persona puede cambiar si ellos ponen su vista en Cristo. Cualquier hermano que tú te encuentres que esté pasando por momentos difíciles o tiempo de rebeldía, desobediencia o pecado, pongamos nuestra confianza en que y animemos de ellos, de que si ellos pueden poner su confianza en Cristo, ellos pueden cambiar. Y esto concluye diciéndonos que el amor todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. No debemos de poner nuestra esperanza solamente en la esperanza, sino que debemos de poner que nuestra esperanza debe estar apoyada y sujetada del poder de Cristo, porque Él nunca falla. Él todo lo puede. Nosotros podemos amar como Él ama porque Él nos demostró ese amor y Él es todopoderoso. El amor es mucho más que un sentimiento, es mucho más que una emoción. El amor es una decisión, es una decisión que debemos de adoptar cada uno de nosotros, de poder poner nuestra vista en Cristo y de que nuestra vida pueda reflejar y pueda seguir sus pasos. Podemos llegar a ser como Él. Recordemos ese amor que nunca falla, ese amor que siempre perdura, que es paciente, que es noble. Ese es el amor que Cristo tuvo para con nosotros cuando fue a la cruz a morir por tus pecados y por mis pecados. Ese debe de ser nuestro blanco, esa debe de ser nuestra meta, poder llegar a tener ese amor que Cristo tuvo para con nosotros. Nosotros debemos de poder reflejar este amor a todos los que se encuentran a nuestro alrededor. Te invito a que reflexiones en este pasaje que estuvimos viendo del amor. Primera de Corintios 13, del 1 al versículo 8. Te invito a que tú leas este pasaje y tú puedas identificar en tu vida cuáles son las áreas en las cuales has caído corto, o en las áreas en las cuales has fallado y que de esta manera podamos ir a Dios para primeramente pedir perdón, para que Él nos dé fuerzas, para que nosotros podamos crecer en este amor que solamente Él nos puede dar, para que sí podamos reflejarlo a Él en nuestra vida y podamos darle gloria y honra a Él. Eso es todo por este día. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.